¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué han tumbado todos? Con critical shot. Mira. Pastillita, muy bien. Sí. Vale, despejado. A ver, y esto nos lleva a... Pone algo la puerta, pero está tan borroso que no se ve. Mira. Bien, munición para lanzagranadas. Eso está muy bien. Vale, más cositas. Por ahí parece que no hay nada. Vamos. Ahí es con sin salida. Vale, hay otro bicho de esos por ahí. A ver si los puedo esquivar un pelín por aquí. Así. Fumo un poco el longis. A ver. Vale, y ahí tenemos una escalería que da una sala. A ver. Y munición para pistola. Estupendo. Vaya. El cierre está auxiliado. Ajá. Vale. Veo que le vamos a tener que dar caña a... Ajá. Sabía yo. Ahí va, que hay otro detrás que no me da cuenta. Bueno, estos son medio tontos. Ya sabéis que aquí no suben escaleras. Creo. A ver. Suben escaleras. No, no suben. No suben, ¿no? Vamos a acabar con ellos. Asegurando los disparos. Vale. Critical shot a todos. A ver. Espera. Ese. A ver. Cómo se mueven, ¿eh? Es que es muy difícil apuntarles si se mueven tanto. A ver, voy a probar a ver esto de aquí. Hay que ser parte superior de la cabeza. Vaya. Que justo le pide a la barandilla. Por eso no le doy. Tengo que acercarme un poco. A ver ahora. Ahora mejor. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Y vosotros. A ver. Bien. Un poco más. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Vale. Vale. Animal, ¿no? Vale. Carijón sin salida. Me tengo que acercar a donde los chicos torpedo. Pero eso supone recibir un montón de impactos porque es que es bastante complicado darles, ¿eh? Vamos a aprovechar ahora cada unja. ¿Qué prefiero hacer? No. Joder. Si es que no me deja, tío. No me deja. Vale. Venga. Muévete. Es mejor recibir un par de impactos porque tratar de apuntar ahí es imposible. Y ahora cuando estemos cerca... Aquí le calentamos con la escopeta. Es que no hay otra, ¿eh? Vale. Cuatro escopetazos. Fuera. Es lo mejor. ¿Cómo ponen los chicos torpedoes? Eso, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuántos tiros de escopeta? Nueve. Y tengo siete. Cargos. Vale. Bueno, pues esto está despejado, ¿no? Y hay chicos torpedoes, pero se pierden. Vale. Vale. Tenemos un ascensor. Y tenemos esta zona tampoco que no hemos pasado por ahí, ¿eh? A ver. Se ha ido. A ver, ¿qué hago? Estoy justo en la parte de atrás. Esto es un ascensor. Vale. Es que tenemos muchas cosas por mirar. Ya sabéis que suele haber... Puede haber munición, puede haber un montón de cosas. Vale. Pues eso lo tengo cerrado. Con lo cual... Tengo que subir por ahí. Pero esta era la que tenía el cierre oxidado. Lo habéis visto antes, ¿no? A ver. La que tenía el cierre oxidado era... Ah, no. Tenía. Vale. Puedo pasar, ¿no? Sí. Puedo subir por aquí y comunicar al otro lado. Termino de explorar todo. Vale. Vale. Eso está. Lo que me faltaba por explorar es la zona de ahí. Porque por ahí vine. Bueno. Sí, que en este pasillo estaban... ¿Amigos? No, no. Vale. A ver. Esto me lo tiene marcado en el mapa, ¿sí? Por ahí no puedo hacer nada. Tengo que retroceder un poco y meterme por la vía de ahí. Por la vía de ahí. Por aquí. Por la vía de ahí. Por aquí. Esto es más que nada para buscar si hay munición oculta o algo de eso, ¿eh? Vale. Y ahí salgo ahí. Aquí no hay nada. Y en este pasillo tampoco hay nada, ¿no? Vale. Bueno, pues ya estoy en este punto. Ahí digo yo que podré salir por la de la izquierda, ¿no? A ver, aquí hay algo interesante. Es que si no hubiera nada, digo yo que no me dejaría acceder, ¿no? Bueno, eso lo tenemos claro. Vale. Vale. Vale, puedo pasar por ahí. Vale. Pues ya lo tengo todo explorado. Solo me queda acceder al elevador. Es lo único. Venga. Pues vamos para el elevador. ¿Será por aquí? Sí. Vale. Quería dar la vuelta, aunque haya dado un pequeño rodeo y diréis, ¿has dado una vuelta? Sí, pero he dado una vuelta, pero quería asegurarme de no haberme dejado nada. Pues munición para lanzagranadas o para mannum, todo lo que haya por ahí oculto. Prefiero dar la vuelta, invertir un par de minutillos y asegurarme de que está todo bien. Que no me he dejado nada. Vale. Desde este punto, pues simplemente salí a la derecha y todo el corredor hasta el final. Vale. Esto, como lo tenemos despejado, pues ya hemos acabado con... No sé muy bien decir qué era. La madre de los chicos torpedos o lo que sea. El nido, la colmena, llamarlo como queráis. No tenemos ningún encuentro, está todo despejado. Genial. A elevado se hace por aquí. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A ver. Una antigua radio. Quizá puedas usarla para comunicarte con la central. ¿Deseas utilizarla? Sí. ¿Deseas utilizarla? ¿Deseas utilizarla? ¿Deseas utilizarla? ¿Deseas usarla? No, yo no debería elegir. 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 El Estado no debería estar afirmado. Y no nos negociaramos con los terroristas. Bueno, bueno, pues parece que tomamos el papel de Fonlin nuevamente, vamos a ver, no tengo mapa, ¿no? Vale, muy bien, a ver, espera, mira, hablando del rey de Roma, hay un mapa de las veas navegables subterráneas, imagino que sea el mismo mapa, si está en el mismo nivel, no, no está en el mismo nivel, no, 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 ella está en el piso 2, vale, muy bien, bueno, pues hemos visto una criatura también en ese vídeo, que la verdad tiene un aspecto bastante repugnante, pero bueno, nada nuevo, vamos a ir al final del corredor, por si hay algo de munición o algo, la misma criatura de antes sigue por ahí, es demasiado peligroso, bueno, algo me dice que la volveremos a ver, vamos a ver, 8, no tengo munición, solo munición de pistola, tengo 7 plantas verdes, eso sí, si me da munición para el fusil, a ver, algún zombie cariñoso, eso seguro que se van a levantar y lo sabéis, vale, porque yo no sé muy bien ¿hacia dónde me tengo que dirigir? pues imagino que a la sala de control, ¿no? ahí habrá algo, vamos a poner esta zona, nada, vale, que me marque el mapa, que hay que irse enseguida, por aquí, está cerrada, sala del administrador del sector, bacha, vale, pues está cerrada, pues tengo que bajar, y ir hasta aquel ascensor, digo yo, bueno, pues según estamos, espero que no me salgan los chicos torpedo, porque con la pistola matar a una, un generador de esos de chicos torpedo se me va a ver por la munición, seguramente, ¿eh? ese ruido, ah, son estos, son mis estos, vale, hay alguno fuera, hay que apuntar, hay alguno más, ¿eh? viene, 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 relaja, ajá, este era el que respiraba, que se le oía el ruidito, vale, tiene salida, pero tengo espacio de sobra para batirle tranquilamente, viene, ¿no? sí, funcionando, chavales, funcionando, a ver, me he metido en este corredor, está cortado ahí, donde pone 0,32, vale, por abajo no me he dejado nada, ¿no? bueno, no he mirado, realmente no sé si he ido hasta el fondo, vamos a mirar, si me largo por aquí, vale, está bien con sensibilidad, esto no se levanta, bueno, sí, pues la única salida que hay de aquí es por este, por esta escalería que da la zona, esta, sí, porque ahí no tengo cortado y ahí también no tengo la llave de la sala de control, por lo cual por el corredor, no hay otra, eh, se tiene algo, a ver, el administrador de las instalaciones, parece estar sosteniendo algo, la llave del administrador, vamos, la llave de la sala de control, ¿se levanta? no, bueno, a ver, llave del administrador del sector, llave del administrador del sector, la llave acerca de una puerta con cerradura electrónica, eso es todo lo que nos dice, bueno, por aquí, vale, estos restos, y al final la me he hecho, por aquí, vale, mira, munición, vale, ¿esto qué es? parece ser un panel que controla las cerraduras electrónicas de este sector, ¿abría la cerradura electrónica? sí, ahhh, vale, abierto, claro, el lado de donde estaba el tipo este, vale, vale, ¿algo más? vale, ya está abierto, muy bien, no hay nada más por aquí, ¿no? todo esto, nada por aquí, nada, y hasta aquí ya se imagino que tampoco nada, vale, ahora es cuando se levantan todos los zombies al salir, seguro, muy típico en estos juegos, ¿eh? ¿eh? ¿qué os he dicho? ¿qué os he dicho? bueno, vamos a colocarnos aquí, que como son medio tontos y no suben escaleras estos zombies, espérate que a lo mejor me pueden echar, no sé si estos vomitan, pero por si acaso, ahí va, justo ha hecho el movimiento, es extraño, ahí, ahí, condenado, no te muevas, perfecto, bueno, estos dos, eh, hay otro aquí, a ver, soma la cabeza, perfecto, bueno, está por aquí de fondo, no sé si la oiréis, está Nala, mi perrita, que está jugando con un peluche, no está haciendo ruido ni nada, pero, a lo mejor la oiréis, trastear, oír ruido de fondo, ya sabéis que está trasteando, a ver, ahí le hemos dado, perfecto, buena puntería, vale, eso está abierto, hemos activado, hemos abierto esa puerta que tiene en el circulito amarillo, con lo cual de ahí podríamos subir ya hasta el elevador, por aquí, y hay algo, uno que se está levantando, a ver, me interesa gastar munición con estos tipos, sabiendo que al final del todo no hay nada, pues no, entonces no me molesta, pero a que este se levanta ahora, que os jugáis, el que tenía la llave, no, a ver, no, vale, el administrador está, pues no, no se levanta, que es tontería liarme a tiros con los zombies que están ahí, así que a lo mejor ni vuelvo a pasar por ahí ya, a ver, por aquí, estamos, sí, pasaje, mira, munición para la pistola, a ver, a zombies, vale, por ahí despacito, como una letra, apuntando bien, bien, a ver, este le veo un poquito más, es que no, a ti no, a ti no, subes, no, estoy muy cerca para poder apuntarle la cabeza, a ver, desde aquí, a ver, quietecito, no te empiecen a dar los vaivenes esos, vale, perfecto, vale, hay al menos dos o tres más, este viene ya, vamos, ven por aquí, vamos a ponernos aquí, aquí ya creo que debería poder apuntarle, a ver, vale, a ver, ahí veo la sombra, pero está muy lejos, hay muy poca luz, ahí, ya viene, viene otro por ahí, vale, lo voy a traer aquí al fondo, vale, perfecto, estoy hoy fino, con el gatillo, estoy atinando, estoy haciendo criticazos a punta pala, a punta pala, a ver, mira, aquí hay que investigar seguro, porque lo mismo hay algo, pero primero, eso, ya viene uno, bien, ahí, que, bien, venga, queda uno, tengo que acercarme un poco, a ver, a ver, hay alguno más, sí, ahí viene uno, a ver si soy rápido, bien, vale, esta zona despejada, no hay nada, en esta otra esquina, tampoco, por cierto, he tenido comentarios que me habéis ido dejando los vídeos, que si, si, Fongling, tiene algo que ver con Ada Wong, y tal, nada, simplemente que, las dos son, chicas monas asiáticas, pero, salvo eso, nada que ver, por cierto, este personaje, creo que está muy bien, y no se le ha vuelto a dar bola, en ninguna otra entrega, de Resident Evil, podría salir perfectamente, vale, por ahí puedo entrar, parece que sí, no, a ver, no, cierro si ya, vale, vienen, ¿no? no me voy a complicar la vida, y desde aquí los marco tranquilamente, muy pegada a la barandilla, eso es, a ver, bien, a ver, tengo todavía 77 balas, no se levantan ya, ¿no? vale, perfecto, yo creo que ya está despejado, a ver, vale, nada por ahí, nada por ahí, eso está despejado, ¿ahora qué haces hija? ¿ahora qué haces hija? ¿ahora qué haces hija? tranquila, ya va a ser una mañana muy tranquilita, sigue así, a ver, ahí no puedo acceder, con lo cual solo puedo continuar, puedo subir la escalera, y acceder por ahí, y es lo único que puedo hacer, pero me voy a acercar hasta el final, o subir a algo, normalmente la munición, y los objetos que se pueden coger, en este juego, que recordemos que es un juego, que está prácticamente diseñado, para ser jugado, con la pistola, aunque se pueda jugar con el workshop, los ponen en sitios, que están muy visibles, ¿sabes? no los ocultan debajo del agua, ni nada, a ver, ¿dónde estamos? más subterráneos, aquí no tengo mapa, aquí no tengo mapa, a ver, vamos a ver, por aquí, una puerta, ¿no? que pone, helipuerto, rey, ¿no? rey, 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 rey ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Te has salvado a mí esta vez? Creo que debería decir gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No tengo mapa. Muy bien. Vamos a entrar aquí. Primera puerta que veo. ¡Eh! Ahí hay algo. Ah no, es de la pared. Ah, sí hay algún zombie y hay otro por aquí. Vale. Vamos a eliminarlo primero. Ya si estamos seguros. No veo absolutamente nada. No sé dónde está el colega. A ver si se acerca y se me ilumina el... ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, vale. Ahí. ¿Dónde? Ah, ahí hay otro. Vale. Vale. A ver si los disparos le han atraído. A ver. ¿Te levantas? Sí. Trabajador de las instalaciones. ¿Dónde está el otro? Quieto. Sinvergüenza. Vale. Vale. Además, zombies están muy ocultos en la oscuridad, eh. Cuesta verles. Vale. Se ha ido para allá. Da igual. Vamos a mirar por aquí a ver. Puerta cerrada. Necesito un mapa de este lugar. Porque no tengo. Bueno, vamos a entrar en esa puerta. A ver si aquí hay un mapa. Hay una zona de guardado. Y sí. Hay mapa. Vale. Sí. Vaporizador. Y el mapa. Corredores de carga subterráneos. Muy bien. ¿Qué más cositas hay? Una especie de informe. Ya hemos visto varios durante el juego. En concreto, informe biológico 2. El presente es el informe de los cambios sufridos por las criaturas, que han sido considerados fallos y que han sido vertidas en estas instalaciones. Sí. Los desechos, vamos. Hoy trasladaré el área de observación bajo tierra. En este lugar, escasea la electricidad, por lo cual reina la oscuridad. Supongo que por aquí deben habitar estas criaturas que gustan de la oscuridad. 19 de mayo. Hemos visto objetos brillantes rojos. Parecen los ojos de una criatura, pero no hemos confirmado aún de qué tipo es. Se mueve con una gran agilidad y huye en cuanto nos aproximamos. La he bautizado Centella, por sus ojos centellantes. 20 de mayo. Para recoger muestras, pedí a algunos empleados que intentasen capturar a Centella. Sin embargo, el plan fracasó y en su lugar la criatura los atacó. Han muerto dos personas. Es una especie de sapo, ¿no? El tal Centella este. 22 de mayo. Aumenté la patria de empleados para intentar capturar a Centella. Esta vez consiguieron disparar a una de ellas. Según cuentan, la Centella se abre inmediatamente antes de atacar. Aunque está muerta, hemos conseguido valiosas muestras. 9. 1 de junio. He estado examinando las muestras recogidas, pero no tengo ni idea del modo en que Centella evolucionó y se transformó en esta criatura. Parece ser una subespecie de cazador. No obstante, tengo que seguir investigando esto. O sea, que el tal Centella este es una especie de... Hunter. Vale. Hay otro informe. Registro de experimentos. Vale. Codename. ¿Qué pone? Nombre en código Pluto. 26 de septiembre del 96. Hoy comenzaremos el experimento. El sujeto es un criminal condenado a quien llamaremos... Alfa. Me parece que es esa letra. Me lo dejáis en comentar. Me parece que es el símbolo del alfa. No estoy seguro. Ha pasado un mes desde que fue trasladado a estas instalaciones. No sabe con exactitud qué es lo que vamos a hacerle. No obstante, parece muy atemorizado. Día 1. Inicio del experimento. Hemos clavado una varilla metálica en el lóbulo frontal del sujeto para aliviar en parte sus dolores. Lo hicimos exclusivamente por razones humanitarias. Día 4. Extracción de los globos oculares. Hemos extraído los globos oculares para observar sus reacciones a los estímulos externos. Día 14. Dosis de tonificante muscular. Tras administrar el tonificante muscular, confirmamos el inusual incremento de la masa muscular. Antes del tratamiento había ganado un tremendo peso. En el futuro consideraremos usar sustancias bloqueantes. Día 36. Agudización del oído. Uno de los efectos de la extracción de los globos oculares ha sido la agudización del oído. Es decir, ha perdido en visión, pero ha ganado en oído. El sujeto detecta perfectamente el origen de los sonidos y la distancia a los mismos. Día 41. Experimento suspendido. El experimento ha sido suspendido porque el sujeto ha oído. Incluso sin visión es bastante peligroso. Debemos adoptar las máximas precauciones para no hacer ruido cuando intentemos capturarlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué más hay por aquí? ¡Venga! Punición. Vamos a recargar. Vale. Todas las armas a tope. Vale. Hemos visto el mundo en plano. Todo correcto. Vamos a entrar en el menú. Vale. Todas las armas están a tope, ¿no? Sí. Menor la de magnum porque no tengo. Vale. Muy bien. A ver, por aquí taquillas. Mira. Sí. Munición para lanzagranadas. ¿Cuántos disparos tengo yo de lanzagranadas? Tengo bastante, ¿verdad? Seis cargados. Y otros doce más. Vale. Muy bien. No, 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 no. No te equipes de lanzagranadas que no lo vamos a usar. Eso es. Bueno. Aquí lo tenemos todo visto, ¿no? ¿Vale? No sé si lo vamos aquí. No. Vale. Y aquí tampoco, ¿no? Nos va a decir que no lo podemos llevar. Vale. Bueno, pues vamos a echar un vistacillo por aquí antes de terminar el capítulo. A ver. Había algún zombie más, creo. Que no se ve nada, macho. Sí, bien. Me lo voy a traer. Sí, bien. Me lo voy a traer. A ver, quietecito. A ver. A ver. A ver. A ver si por aquí hubiera algo más. Vale. Esto nos lleva ahí a un elevador. Tranquilo, vamos a mirar todo. Vale. Vale. Esa puerta en la que no hay otra. A ver si está abierta. Vaya. Esta está cerrada. Y esa está bloqueada, con lo cual solo puedo continuar por esa de ahí. Vale. Vale. Bueno, pues en tal caso vamos a guardar la partida, que no quiero seguir. Y lo dejamos ya para un último capítulo final. Lo que resta de juego, que es muy poco. Ya lo digo. Voy a aprovechar. Recargo. Bueno. Una bala. Pues una bala más que medio. Total. Hay un montón de munición. Por aquí. Bueno, pues nada más amigos. Vamos a hacer el guardado aquí. Archivo número 5. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y bueno, ya sabéis. Os cito al próximo capítulo. Que seguramente sea el último capítulo de la serie. Por mi parte nada más. Mandaros un saludo. Cuidado mucho. Adiós. Adiós. Adiós.